Concurso de elegancia Wixky Lucan 2013, vigésimo séptima edición. Un evento que año con año aprovechan las marcas para hacer sus lanzamientos de segundo cuatrimestre del año. Los adeptos de los autos clásicos piensan que el evento se ha desvirtuado y que ha perdido su idea original, que era solo la exhibición y concurso de autos vintage. No obstante, los organizadores han encontrado un gran nicho de negocio con las principales marcas automotrices. Ya que, al no tener un salón del automóvil oficial, este se ha convertido en el foro de exhibición más importante del centro del país. Y estos son los lanzamientos más importantes que se dieron en Wixky Lucan. General Motors presentó en la antesala del Gran Concurso Internacional de la Elegancia, realizado en Wixky Lucan, Estado de México, la nueva generación de las pick-ups Sierra de GMC y Cheyenne de Chevrolet. Ambos modelos son los primeros vehículos en el mercado mexicano que cuentan con el sistema OnStar, plataforma integrada a los automóviles desde su producción que ofrecen servicios de seguridad, navegación y conectividad de conductor y pasajeros. Asimismo, ambas camionetas cuentan con la nueva motorización Ecotec 3, la cual presenta nuevo diseño de cabeza de los cilindros y destacan por estar configurados con inyección directa de combustible, desactivación de cilindros y válvulas variables en tiempo real, que tienen como finalidad optimizar el uso de combustible, mejorar la aerodinámica del automotor y controlar el flujo y salida de gases. Estas camionetas, al igual que sus versiones anteriores, serán producidas en la planta de Silao, Guanajuato, y estarán disponibles a la venta a partir del segundo semestre de este año. Chevrolet, por su parte, anunció el nuevo concepto de tiendas Personalización Chevrolet, que son puntos especializados dentro de los distribuidores de la marca, donde consultores brindarán asesoría para que los clientes modifiquen la apariencia y performance de su auto mediante un portafolio de accesorios exclusivo para estas tiendas. Ejemplo de ello fueron los dos modelos que aquí se exhibieron, el Spark y el Sonic ZMX. El primero tiene color exterior Black Net, franjas en color gris y amarillo, que recorren el cofre, techo y cajuela, emblemas ZMX en puertas y cofre. Para aumentar el look deportivo, se incorporó un kit con faldones delanteros y laterales, y como detalle especial, un spoiler trasero en color amarillo. Sonic ZMX, por su parte, tiene un color exterior Blue Berlin, franjas a lo largo del cofre, el techo y la cajuela en colores rojo y gris metálico. Incorpora un kit aerodinámico especial y su cabina también cuenta con algunos elementos decorativos especiales. Este concepto de personalización estará listo a mediados del año en algunos distribuidores seleccionados. Rediseño para el Ford Fiesta 2014 Ford presentó el modelo 2014 de su vehículo Fiesta. El rediseño de este automóvil fue presentado por primera vez en el Mundial del Automóvil en París en octubre del año pasado. Este modelo, de manera visible, y según declaró Hugo Trejo, gerente de marca de Ford Autos, cuenta con líneas estéticas características que lo asemejan mucho al modelo Fusion 2013, ya que es el nuevo lenguaje de diseño de Ford, el cual se está incorporando en todos los vehículos de la compañía. Este vehículo será fabricado, así como la versión predecesora, en la planta de producción de Cuautitlán, Estado de México. Tiene motor 1.6 litros Eco Bus Turbo, el cual potencia 197 caballos de fuerza y tiene capacidad de torsión de 214 libras-pie. Francisco Martínez, gerente de marca de Autos Compactos de Ford, mencionó que Fiesta es uno de los vehículos más seguros del segmento, si no es que el más seguro, ya que cuenta con la incorporación del sistema MyKey de Ford, el cual permite a los usuarios configurar la velocidad máxima de manejo y los límites de volumen de audio para así regular la conducción y los malos hábitos de los adolescentes al volante. De acuerdo a Hugo Trejo, este modelo estará disponible a partir de mayo de este año en todas las distribuidoras Ford del país. Nueva Ford Raptor SVT 4x4 Ford anunció la introducción al mercado de su camioneta Lobo Raptor SVT 4x4, la cual presenta las mismas características que el modelo 2013, pero presenta la incorporación del habitáculo de doble cabina. Esta camioneta mantiene el diseño interior y exterior de la versión de cabina y media. Cuenta con motor V8 de 6.2 litros que potencia 411 caballos de fuerza, tiene torque de 434 libras-pie y transmisión automática de 6 velocidades. La venta de esta camioneta estará limitada a 200 unidades, las cuales, según Viridiana Sánchez, gerente de marca de la línea Lobo y F-150, estarán disponibles a partir de finales del mes de abril.